¿Cuál es el área de repuestos? El área de repuestos es bastante sencillo en general. La forma en la que ingresa el pedido, sabemos que tiene épocas dispares en el año, una época muy fuerte en la campaña de soja, en el resto del año se normaliza, en la campaña del trigo también hay un pico, una interesante actividad, pero el usuario tiene distintas formas de llegar al producto. Nosotros contamos con líneas telefónicas, las 24 horas abiertas para cualquier consulta, sea WhatsApp, llamada, mensaje de texto, además también recurren a la página web nuestra, también tienen el Face, son distintos los canales, bueno los clientes una vez que nos van conociendo ya directamente nos llaman, pero son varias las alternativas que tienen para comunicarse. Una vez que nosotros ya tenemos el cliente conectado con nosotros, ahí identificamos el repuesto, lo cotizamos y ahí le explicamos al cliente la variante con respecto al transporte, tratamos de buscar un transporte lo más cerca posible de su zona, lo coordinamos y después terminamos chequeando el tema del pago, por supuesto, como en tal operación, pero va a variar de acuerdo a la zona, un poco la demora en tiempo, pero el esquema es similar para cualquier caso. Respecto a nuestra distribución en distintas zonas, muy interesante este tema, estamos trabajando fuerte en eso, estamos tratando de tener mayor presencia, abarcando todo el área de trabajo, incluso estamos trabajando en medios visuales, catálogos, y bueno, después teniendo zonas estratégicas en diversos lugares para que no necesariamente tengan que esperar esa demora por la distancia, sino que en distintas provincias puedan recurrir a esa casa de repuesto que ya tenga lo que necesite. La forma en la que estamos trabajando es justamente para eso, para que el cliente esté satisfecho en tiempo y forma.